¡Gané! ¡Gané! Ya se fijó en la hora de salida del vuelo No te dejes de jugar de mamá, que yo no soy ninguna tonta Desde el momento que pongo un pie fuera de esta casa, el sol brilla para mí Creo que me cayó como malillo El queso que me comí yo y era de los ratones ¡El queso envenenado! Ya no busque más Yo soy la solución a su problema Vos debes de dejar de pensar tanto en Agatha y ponerle atención más a tu trabajo Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica